El hecho de que estos 59 congresistas resolvieran diseñar castigo para los denunciantes de la corrupción es una muestra no solamente de su ánimo de venganza, según análisis de la FLIP, sino también de saña, pues la pena que pretenden para estos es peor que para algunos delitos sexuales. Human Rights Watch y la FLIP manifestaron su rechazo a la aprobación del artículo Mordaza a los críticos que vigilan la conducta de los funcionarios y exfuncionarios públicos y que la denuncian. Este artículo, que fue aprobado en plenaria de la Cámara, viola los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, de prensa y de opinión, según los expertos. Los estándares internacionales y regionales de derechos humanos establecen que no puede haber figuras, como esta figura que se ha creado aquí, que se pretende crear aquí en Colombia, que protejan específicamente o de forma más gravosa el honor de los funcionarios públicos. El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, afirmó que se trata de una forma de venganza de algunos congresistas y funcionarios con la prensa por los trabajos de investigación de los periodistas que han destapado escándalos de corrupción. Queda claro que hay una especie de ánimo de venganza y por otro, que no hay unos sectores fuertes o una idea fuerte de que la prensa es importante protegerla y que debe tener más garantías. Por su parte, el codirector del 20, la ONG defensora de libertad de expresión, Emanuel Vargas, cree que se equiparó la injuria y la calumnia con los peores crímenes que se puedan cometer por el monto de la pena que se propuso, aunque aparentemente ya fue desechado. Si uno se pone a comparar qué otro tipo de delitos tienen ese tipo de sanciones tan severas, son delitos muy graves, o sea, son los delitos propios de corrupción o incluso los delitos contra la libertad sexual de las personas. El investigador de Human Rights Watch criticó que el gobierno Duque no se haya opuesto a este artículo. Y es muy llamativo que el gobierno nacional no se haya pronunciado. Un gobierno comprometido con los valores democráticos debería denunciar este artículo. Los tres expertos coincidieron en que este tipo de normas creadas para impedir la difusión de denuncias en contra de actos sospechosos de los servidores del Estado solo es propio de las dictaduras. Esta es una norma que uno podría esperar de Venezuela, de Nicaragua. Vimos normas similares en el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Se está caminando por un sendero muy peligroso que es más el de quitarle posibilidades al trabajo periodístico y aumentar las vías que son más propias de países autoritarios. Es lo que se vio durante las dictaduras del CONOSUR en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Brasil, pero que también se está viendo mucho en dictaduras actuales en Venezuela, en Nicaragua. Aunque el gobierno puede objetar este artículo, se duda que lo haga porque quienes lo promueven son los delegados de los partidos de su coalición, varios de cuyos miembros han sido precisamente cuestionados legal y éticamente. ¡Gracias!